¡Aca! ¡Aca! ¡No te da hambre! ¡Aca! ¡Aca! ¡No te daño! ¿Qué? ¡No te daño! ¡Por parar! ¡Se ha cagado por parar! ¡Vegate! ¡Aca! ¡Nos vemos la pasada! ¡Se ha cagado por parar! ¡Tal como lo tiene! ¡Ya sale! ¡Suscríbete! ¡No veas! ¡Tú vas a completar toda la firmografía! ¡Ahora! ¡Encáralo!